Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día